Una respuesta de primera mano y una atención del sistema de salud oportuna. Así considera el Obispo de la Diosis de San Isidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, la acción de nuestro país ante la afectación del COVID-19. Indicó que Costa Rica es ejemplo en el mundo de cómo se despliega todo para la atención de esta pandemia. Su opinión la emitió durante la humilidad de la Misa de Resurrección de este domingo. ¿Cómo no ver todas las cosas buenas que están saliendo en Costa Rica a raíz de esta crisis del coronavirus? ¿Cómo no ver las cosas? Que no es orgullo, no es nacionalismo. Ver que Costa Rica está siendo sobresaliente y ejemplar en el mundo entero en la manera de tratar esta crisis del coronavirus. En la manera de desplegar todo un sistema de seguridad social. Que gracias a Dios existe, a los grandes próceres nuestros que nos la dieron. Seguridad social que ha sido capaz de cuidarse de esos enfermos y de seguirlos atendiendo de la mejor manera y de hacer todo lo posible por aliviar sus dolores y por alegrarse con los que ya se curan. En fin, todo el esfuerzo que se está haciendo porque nosotros como pueblo, como un solo pueblo cooperemos para que esto pase pronto, para que produzca los menores efectos posibles, para que no se desate la terrible mortandad que ha habido en otros países de miles y miles y miles de personas. El obispo considera que hasta el momento se tiene un control, pero que no se puede descuidar para salir adelante. Costa Rica ha logrado hasta ahora, y bendito sea Dios, y ojalá que así siga, ha logrado llevar esto bajo control. Gracias a tanta sabiduría y a tanto esfuerzo y sacrificio de quienes lo están logrando. ¿Cómo no ver allí una obra del resucitado? ¿Cómo no ver allí la presencia de un buen samaritano y de cien y mil buenos samaritanos que están poniéndose al servicio de los demás, aún arriesgando su propia vida? ¿Cómo no vamos a ver allí la resurrección? Cuando nos dicen, y es cierto, que Costa Rica cuando tuvo que enfrentar esta crisis del coronavirus, dijo, no, lo primero es la salud de las personas, son las personas, eso es lo primero, y su salud, no la economía. ¿Irá para abajo a la economía? Sí, desafortunadamente sí, pero la economía no es más importante que la persona y que su salud, de ninguna manera. Y Costa Rica puso por encima de la economía la dignidad de las personas y su vida y su salud. ¿Cómo no ver allí un fruto del resucitado, un fruto del cristianismo? No, y no porque los cristianos hayamos siempre sido el más bello ejemplo del mundo, no. Hemos hecho cosas buenísimas gracias al Señor y hemos hecho cosas no tan buenas en el mundo y en la historia. Monseñor destaca que se dé prioridad a la salud de las personas. Monseñor destaca que se dé prioridad a la salud de las personas.